¡Hola! Sí, como veis el título, hoy te voy a mostrar mi colección de esmaltes. Ya, ¿qué hace este perfume aquí en medio? Bueno, fragancia, colonia, como lo llames. Es que el vídeo pasado que hice era de mi colección de... de fragancias y tal. Entonces, claro, por si queréis ver el vídeo, pues nada, a lo mejor os dejo aquí el link. Y a lo mejor no, ¿vale? Os dejo 5 segunditos. 5, toma, quita. Pues bueno, como dice el título del vídeo, os voy a enseñar que sí, que sí, que ya nos hemos enterado, ¿vale? Pues empezamos. Bueno, yo primero tengo estos. Además, unos 4 que tengo por aquí que me he encontrado ahora, digo. No más de esto. Los tengo ordenados por colores, ¿vale? Excepto estos de aquí al final, están aquí. ¿Ves? Estos. Pues estos 4 son los únicos que no funcionan, ¿vale? Pero el potecito lo tengo ahí por seco. Luego tengo aquí unos cuantos más, que no sé si van a funcionar, ni si se abren, ni nada. Pero bueno, entonces, bueno, yo en un papel os voy a ir enseñando los colores que tengo, es decir, cómo son. ¿Vale? Primero de todo, os aviso. Podría ser la primera, podría ser la segunda, o podría ser el único vídeo que hay. Pero como tengo bastantes y no sé editar vídeos, o sea, no es que no sepas que lo hago directamente con la cam. ¿Por qué no me deja editar los colores que yo tengo? Pues claro, entonces, como que no. Empezamos. Bueno, primero os voy a enseñar los que tengo fuera de la caja. Este es el primero, es un blanco. Este es el número, a ver si lo tengo. Ah, no, este es un endurecedor. Claro, no tiene color. Bueno, no tiene... Lo voy a abrir aquí, pero es entre transparente, aperlado y blanco. Cuatro cosas a la vez. Luego tengo este, que es de la misma marca, pero que es un blanco. Este es el número 051. El blanco no se va a notar mucho, pero... Oye, pues sí que se nota, ¿eh? No sé si lo veo aquí. Bueno, yo por lo menos que esté viendo la pantalla, así sí. Se ve, pero poquito. Luego tengo estos... Estos no sé de qué marca son, así, bobean. Luego tengo este de Santé, que estaba de promoción. La verdad, los que tengo aquí fuera, como que no me sé cuánto valía. En un momento que tiene... ¿Veis aquí que tiene como un liquidito? Pues... Este, lo que tiene de especial, es que es natural. No tiene grasas animales ni nada. Y es como un marrón, así discretito, pero un poco fuerte. Eso sí que se ve. Y luego tiene su hermano... Ah, por cierto, ese es el número... Mira, se llama Rojo Tierra y es el número 12. Me gusta este, que es un marrón mucho más clarito, de la misma marca. Transparente... Bueno, no transparente, abrillantado y más suave. Este es... Shimmery Mouth, no lo sabría traducir. El número 56. Ahora empezamos con lo que es la caja. Bueno, como he dicho, los tengo ordenados por colores. Este no hace falta que lo ponga aquí, porque es transparente y no vais a ver nada. Va a ser una mancha. Como esta. Pero peor. Este es el número 37. Y lo compré por... 85 céntimos. También tengo este... Que... Es transparente, sí. Y no... Bueno, le da... Una décima. Ni, 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 ni... Ni mi uña. Menos. De rosado. Pero súper poquito, ¿no? Es que no se nota casi la diferencia. Mira. Ahora sí que se ve, porque claro, le he puesto mucho, pero... Además en el diseño no se nota nada. ¿Veis que le da un pésimo efecto rosa? Bueno, rosa. Ese es el número 01. O 1, como me refiero a llamar. Luego está el blanco, que tampoco lo voy a poner. Que ese es el número 40. El amarillo, que es el número 42. Ese sí que me gusta. Y además para las uñas de leopardo es perfecto. Y luego también... Bueno, yo veo el canal de Cool Brush. Y... Bueno, hice unas uñas marineras cuando enseñaba a hacer no sé qué de esto. Me parece que era el de Cebra o el de Leopardo. Pero yo no lo aprendí a través de ella, ¿eh? Me lo enseñé otra cosa. ¿Veis? Este es un naranja súper bonito. Un 67. Un poco abrillantado también. Y muy bonito. A mí me encanta. Luego tengo este que es como transparente con un toque rosadito. Un poquito de color. Pero es muy soso. ¿Veis? No se ve casi. Casi. Este me lo regaló una amiga. Este... Bueno, lo tengo desde hace años. Y... Y es un colorcito salmón. Bueno, antes era un rosita. Pero ahora es salmón. Porque... He perdido un poco de color, pero... Es más grande la tapa que en el pintaguñas. O esmalte, como lo llaméis. Luego tengo este que... Me parece que tampoco funciona. Y lo he puesto aquí. Ah, no sé si no funciona. Cuando se seca, a veces, deja un poco la diferencia. Y bastante. Este también es como... Es el típico rosa de niña. ¿Vale? Típico rosa que... Bueno, cuando lo hace una niña le pones ese rosa. Y este... Bueno. Este... Lo llevo... De hecho, lo llevo ahora mismo. Y el naranja creo que también... No, el naranja no. Pero el amarillo, si veis. Es este. Y este es este rosa. Este, ¿eh? Que me gusta mucho, pero luego hay otro que lo tiene otra persona. Que es... Unos tonos más. Que es este. Que me gusta mucho. Espera, que me he soltado unos cuantos de estos. Este no tiene tono. Este tampoco. Este tampoco. Este es el 38. Y 8. Este... Es el... O sea, este... Es el 36. Me gusta este que me venía con... No sé que me venía. Que es rosa fluorescente. ¡Me encanta! Y me hace juego con unos clips que tengo. Y un reloj. Y unos... Este también es el típico rosa, pero más fuerte. Y con purpurina y tal. También tengo este que a mí me gusta mucho y se parece a este. Que es... Este. El dedo anular, creo que se llama. Y está súper padre. O bonito. Me encanta a mí. Luego... Tengo aquí un rojo pasión. Súper bonito. ¡Ay! Ya me estoy olvidando otra vez de poner los tonos. Este es el tono... Un momento que lo miro. Este es el tono 14. Este. Y este... Si no me equivoco es el 290. Ahora lo miro. ¿Veis? Es un rojo pasión así. Súper potente. Sí. Pues sí. Es el 290. Luego este verde pistacho. Pistacho, perdón. En el papel se está volviendo un poco raro el color. Porque claro, es papel. ¿Veis? Un verde pistacho. Que este es el número 104. Súper bonito. Para los que les gustan los colores chillones está también este. Que es un verde florescente. Súper bonito también. Que este es... Es el 53. Una amiga mía tiene uno de la marca del este. Que es el Yes Love. Pero en naranja fosforito que a mí me gusta mucho. Bueno, es un salmón rosa fosforito. A mí me encanta este color. También es un coral. Súper bonito. Y este es... El 24. Está brillante, pero... Bueno, es súper bonito. Luego tengo este azul clarito. El cielo que también es un poquito brillante. ¿Qué es el número? ¡Ay! He perdido el número. No sé qué número es. Me encanta a mí este color. Lo siento. No los... No tengo el... El número. Porque esta etiqueta se borra. No sé por qué. Ya tengo este. Este sí que no te puedo dar la marca porque... Se ha ido. Y además... Era otro color. Era con... Era más potente. Mucho más potente. Ahora es como un transparente con un toque azulado. Pero antes era un azul... Entre este y este. Que ahora os lo enseñaré. Entre este y este. Y con estrellitas. Y me encantaba. Pero no tengo ni el número. Ni nada. Porque además la peluquería en donde me lo regalaron. Se... Se de esto. Se cerró. Este creo que es un azul cian. Que... Es el número 29. Y también está muy bonito, ¿eh? Un poco potente. Luego tengo este. Que es el 39. Que es un lila... Violeta. Que a mí me gusta. Aunque... Mucha gente me lo pregunta. Si se seca... Mate. No. Se seca... De hecho, es este. ¿Veis? 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 Brilla igualmente. Este color a mí... La verdad es que me gusta mucho. Bueno, yo creo que muchas la conocéis ya. Es este lila. Lila así moradito. Me encanta, me encanta, me encanta el mío. ¡Oh! Y este... Es el tono... 109, creo. Sí, 109. Luego tengo este lila. Que es de la misma marca que este. Bueno, no tiene marca. La venía con un kit de maquillaje. Es más transparentito, como este. Como podéis ver. Pero es el lila. Es entre este y este. Luego tengo este, que es como un café rojo. No tengo el número. Te lastimé. Hay algunos que como son de niños o de estos que te vienen con otra cosa. Pues no. No se concentran en qué número es. Y claro. La verdad es que a mucha gente este color no le gusta. Pero me acabo de pintar una uña y no queda mal. Y además es como brillante o no sé. Me gusta. Luego tengo el famoso pincelito este. Que es súper finito. Os voy a hacer aquí el puntito. Finito. Pumba. Bueno, ahora porque he aplanado el pincel. Porque si no... El puntito ni se ve. A ver si lo podéis ver. Que no lo creo. Pero bueno. Esta... Este no es. Aquí al lado hay otro. Pues aquí. Que es diminuto. Pero yo creo que no lo encontraréis. Y si eso os parece pequeño. Viene con esta cosita tan fina. Es súper fina. Y en este también mojas tinta. Y sale más pequeño que... Que vamos. Este... Es el tono 2. Cosa que se me hace muy raro. Porque... Este negro que es exactamente el mismo. Es el número 100. ¡Oh! Misterio. ¿Veis? Es... Bueno. Hay que decir. Que este es menos potente. Este. O sea. El de los puntitos. Es mucho más potente. Pero... Tampoco hay... Hay que pasarse. Porque de 3 a 100 hay mucho. La mayoría de estos me han costado de 75 a 85 céntimos. O sea. 85 o 95. Pero por ejemplo. Este me lo han regalado. Este hace tanto tiempo que no lo sé. Este me lo han regalado. Luego no. Luego tengo este que es perla. Y lo tengo apartado de los demás. Porque este... Tiene un defecto que me rompe el corazón. Está pastoso. Que asco. Y sí. También veo los vídeos de Issa Saways. Y lo puse a hervir. Y así se ha quedado. Imaginaos. Si se ha quedado así después del consejo ese. Imaginaos como estaba. Que asco. No sé si...